Nuevo post en el blog golobiarte.com Mahoma, libertad de expresión o cachondeo Como artista y defensor de la libertad de expresión me encuentro en el compromiso de dar mi punto de vista sobre todo lo que está pasando sobre la falta de respeto ante una religión como es el Islam practicada por más de 1500 millones de personas en el mundo. Por encima de todo, no creo en ninguna forma de fanatismo religioso y menos que las acciones de estos fanáticos estén legitimadas sea por el acto que sea y de donde provenga el insulto a su religión. Las caricaturas dibujos, películas o libros ridiculizando a Mahoma de la manera que sea no es un acto de libertad de expresión más bien es un acto propagandístico de un artista para darse a conocer al precio que sea, conociendo sus consecuencias y dando muy poco valor a los acontecimientos que de su acción sucedan si con ello consigue un éxito mediático y profesional. Cierto es que es permitido por esferas más altas en el mundo de la comunicación o de la política y estoy seguro que aunque no lo entiendan todavía ellos algo ganan con ello. Otras religiones como la cristiana son ridiculizadas más a menudo en la moda, en el cine, etc. Pero que los cristianos no sepan defender sus iconos religiosos no les da derecho a ridiculizar a otras religiones y a aquellos que no procesan ninguna aún menos pues la misma libertad que ellos tienen de no creer en nada otros pueden utilizar esa misma libertad para hacerlo. Termino diciendo que los artistas de cualquier tipo no somos los guías de esta sociedad en ningún tema. En todo caso nuestra aportación tiene que estar siempre sujeta a un respeto por los demás, sus ideas, sus religiones pues tenemos un campo inmenso para aportar sin tener que insultar a ninguna cultura o a ninguna creencia que tengan los demás.